hola amigos de su canal nicaragüense cómo están bueno aquí amigos informando de una noticia que hace como más de una hora pues se ha publicado en medios de comunicación y es que esta espuma esta espuma han aparecido el día de hoy lunes 25 en el hermoso cañón de somoto uno de los destinos turísticos más visitados por nacionales y extranjeros pues la comunidad del sector se encuentra sorprendido desde mañana desde la mañana amigos vean ustedes que es sorprendente esta espuma bueno esto puede hacerse por puede puede darse por muchos fenómenos pero aún pues todavía no se tiene la información completa pero vean ustedes qué extraño qué extraño dicen también haciendo una investigación se dice que grandes cantidades pueden ser de plomo de cobre de fósforo de nitrógeno detergente y solventes pintura así como materiales orgánicos y aceites automotriz provocan la formación de espuma tóxica y bueno se desconoce si la contaminación se origina donde nace el río coco bueno muy consternados muy sorprendidos se encuentran los pobladores del que están cercanos al cañón de esa moto vean y podemos observar amigos miran miren cómo están viendo el espuma como mucha gente todavía se sigue bañando en esta agua bueno hacemos este vídeo para hacer que ser responsable amigos para que sean responsables las personas que vienen a este lugar no puede ser no puede ser que estén viendo ese montón de espuma que no sabemos no sabemos los compuestos que puedan tener y las personas pues todavía miren bañando ese como si no pasara nada así es que bueno este es el famoso cañón de su moto donde muchos nicaragüenses ya han venido imagino que ahorita pues mucha gente está deseosa de ir a ver este fenómeno que está sucediendo en el cañón de su moto y bueno a las personas que viven en esos lugares y tengan imágenes o vídeos nos pueden enviarlo a nuestro número telefónico que se los vamos compartir en la descripción de este vídeo también a nuestro correo electrónico así es que lo mejor por el momento es que mientras están estas espumas es lo mejor no bañarse porque si no puede ser muy bueno para nuestra piel ni para nosotros mismos así es que por favor por favor las personas que estén viendo esto este vídeo les decimos que mejor por el momento se detengan y no se bañen en esta agua así es que amigos también si ustedes tienen ganado que toman agua en esta zona es muy importante que por el momento no permitan que el ganado tome agua en este sector del cañón de su moto bueno le estaremos informando más adelante nos vemos desde su canal nicaragüense i i